Les voy a contar la historia de cómo renuncié a siglo XXI. A ese periódico le debo tanto, o sea, yo trabajé ahí muchísimos años, logramos muchos proyectos con muchos compañeros, tuve muchas amistades y obtuve mucho aprendizaje. El siglo XXI fue un periódico que tuvo muchos periodistas talentosos, amigos y enemigos, personas que admiro y otras que desprecio. Como empresa, ellos me aguantaron mucho y evidentemente yo también les aguanté. Mi relación laboral con ellos llegó a su final en 2004, cuando el director de ese entonces, que era un ultracatólico reaccionario, me instó a dejar de publicar notas acerca del matrimonio gay. Contraviniendo las órdenes, porque me parecía simplemente estúpido y retrogrado su mandato, publiqué una columna en mi espacio de opinión de esos años, que se llamaba Rata de Ciudad, acerca de cómo los homosexuales han aportado tanto al mundo del arte. Me echó y así dejé de ser un asalariado de Corporación de Noticias S.A. Corporación de Noticias S.A. hasta el día de hoy pues ya no existe, ya es un periódico mal habido y murió sin pena ni gloria. Sin ese suceso, nunca hubiera nacido mi blog Fede Rata. Años después, en el 2011, nuevamente me ofrecieron un espacio de opinión en la sección de Vida y Cultura, para publicar acerca del arte y la cultura de nuestro país. Esa columna se llamó El Manual de la Noche. Ese espacio se fue llenando con temas, pues evidentemente afines a la sección. También fui enriqueciendo el espacio con historias de personajes que pululan en la noche, problemáticas relacionadas al quehacer nocturno, fiestas, reseñas, epitafios y demás asuntos. Mi última columna publicada en ese diario fue acerca de lo que a mi criterio era una estafa relacionada con el cobro del parqueo del Centro Comercial Cayala. Era una estratagema perfectamente ideada para que en el momento de más tráfico en el centro comercial se cobrara al mismo tiempo tres tarifas. Y pues nadie decía nada. La columna en mención se enfocó en ello y en esa forma chueca de jugar y de cobrar. Cosa que debería estar plenamente explicada, tanto en la entrada del lugar del centro comercial como en las máquinas de cobro, pero no tenía instrucciones de nada y cobraba las tres tarifas al mismo tiempo y pues salía bastante elevado el parqueo. Publiqué una columna explicando y denunciando el hecho y por motivos editoriales le cambiaron el nombre original al texto. Originalmente se llamaba El Triángulo de las Bermudas de Cayala y simplemente lo dejaron como El Triángulo de las Bermudas. Descolgaron la foto que ilustraba la columna, que era el ticket que yo me quedé, donde mostraba el cobro y las horas que visité dicho comercio. El impacto a la columna fue inmediato. Fue compartida sin cesar y fue leída por decenas de miles. Sí, escucharon bien, decenas de miles de lectores. Fui testigo de ello al revisar los resultados de mi página de Facebook, donde los hits corrían al segundo. Más de 101 mil lecturas y contando, de eso se mantenía. Al igual que las veces compartidas. Fueron más de 5,400 veces compartidas en ese momento. Para los estándares de ese año, de ese momento, eso fue algo viral. Eso fue inaudito para un texto perdido adentro de las páginas de un diario. ¿A qué se debió el éxito? Bueno, a la problemática del tema y al interés que éste genera en el público lector al sentirse también estafados. Insisto, no es la cantidad de dinero que se cobró en ese momento, sino fue la forma chueca de hacerlo. Mi editor me llamó para felicitarme porque fue la nota más leída del día, y realmente fue la nota más leída de la semana, y no me especificó la cantidad, pero si yo con menos de 1,500 lectores en mi página de Facebook se viralizó a ese punto, supongo que en el sitio de siglo XXI, con más de 210 mil personas, pues la cosa fue mucho más grande. Me hubiera gustado tener ese dato para acotejarlo y compartirlo. La columna se propagó como reguero de pólvora, y así como se compartió horizontalmente, también se compartió, evidentemente, de manera vertical. Seguro llegó a los ojos de uno de los dueños del centro comercial, que llamó a uno de los dueños del siglo XXI, y empezaron las puteadas hacia abajo hasta llegar a mi persona, que cómo usaba yo escribir algo así. Fui periodista de prensa escrita durante 10 años. Sé cómo funciona el negocio, y no es secreto que no se publica nada que debele acciones de los anunciantes o problemas relacionados con ellos. A excepción de los columnistas. Todo en aras de cuidar al cliente para que encuentre en el medio de comunicación un aliado comercial para sus intereses. Pues todo bien, no me molesta. Yo comí de esa ley está cita hace una década. Todos los periodistas, directores, editores, reporteros, fotógrafos, correctores, lo saben y se callan la boca. Es un trabajo y hay que comer. Si no le gusta, y dicha condición sine qua non le causa escozor, pues puede probar, no sé, de vender papas. Esta ley de periodismo escrito no aplica únicamente a siglo XXI, se extiende a prensa libre, al periódico al día, a nuestro diario, a la hora, cualquier medio de comunicación. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, aunque todos sabemos los techos de cristal con los que se luce el negocio, el periodismo, la libertad de prensa. Y tampoco se circunscribe al circuito nacional. Es exactamente igual a nivel mundial. Y no digamos a las publicaciones impresas de semanarios o revistas de corte comercial, que he de decirles, también he elaborado en ellas, bajo tales condiciones y no me molesta en lo más mínimo cuando soy un asalariado de ellos y me pagan por mis servicios. Mis jefes dan fe, pero si me contratan para dar una opinión y luego la censuran, pues no entiendo el porqué de tal contradicción. Actualmente soy empresario de las comunicaciones, creo en el libre mercado o en la competencia sana y estoy en contra de la impunidad no solo de la ralea política enquistada en el poder estatal, sino en la que la impunidad con la que algunos empresarios se manejan. Chanchulleros que no tiemblan en sacar algunos centavos de más a sus clientes por medio de acciones y tretas escondidas. Como en el caso del parqueo de Cayala. Pues es una situación que no busco cambiar, solamente quiero que sean claros con sus clientes. Estoy seguro que la falta de afluencia modificará eso porque pues será muy caquero y todo, pero el dinero de una persona en mezquital es tan válido como el dinero de una persona en la cañada. Pregúntenle a los banqueros o a los dueños de comercio si les interesa la clase social de dónde vienen las ganancias. Y así como he escrito en contra del mal servicio a restaurantes y de servicio a domicilio, de cobros escondidos en locales comerciales y culturales, hice exactamente lo mismo con Cayala. No tengo nada en contra de ellos, de verdad, pues no los conozco y tampoco me interesa hacerlo. Cuestiono eso sí, las formas de presión respecto de la libertad de pensamiento y la crítica de un usuario de sus servicios al presionar a un medio a que me jalara las orejas para que dejara de escribir acerca de un tema que les correspondía a ellos. Y bueno, y eso me trae a Siglo XXI. La columna fue un home run. Logró lo que todo medio de comunicación quiere, que son lectores, porque los medios de comunicación no tienen razón de ser sin ese par de ojos que los buscan y al mismo tiempo... Y eso me trae a Siglo XXI. La columna fue un home run. Logró lo que todos los medios de comunicación quieren, que son lectores, porque los medios de comunicación no tienen razón de ser sin ese par de ojos que los buscan y al mismo tiempo se enteran de los servicios de las empresas que allí se anuncian. La tricotomía funciona donde el lector busca veracidad y contenido fresco en un medio que busca generar interés en los anunciantes al ofrecer lectores y clientes potenciales y cautivos y las empresas que pagan por ese espacio para difundir sus servicios. Por la forma en que mi editor me instó a evitar nombres y marcas en las subsecuentos columnas, creo, pues no me lo dijo directamente, la parte de comercialización de Cayalá se quejó con el departamento de ventas de Siglo XXI amenazando lo que siempre amenazan las empresas afectadas en ese caso. que es retirar sus anuncios. Enví entonces mi columna a la semana siguiente donde los consumidores dándole seguimiento al caso sin nombres y me la rechazaron. Se llamó Los consumidores mandan. No quise entonces volver a publicar en el espacio del manual de la noche porque ya no entendía qué hacer allí. Yo sentía que sobraba. Mi columna era un espacio donde no solamente hablaba de la ciudad y sus aspectos nocturnos, sino que difundía y denunciaba todo aquello relacionado a los ciudadanos y consumidores. Se supone que ese es el fin de los medios de comunicación, brindar un servicio a sus lectores. Pero, como les expliqué, siempre y cuando no afecte las relaciones comerciales entre el medio y sus anunciantes. No me ando dando baño de purismo, hay facturas que pagar, cuentas por cobrar, planillas que alimentar y no es fácil vender. Lo entiendo, pero para andarme cuidando de qué escribir y sobre qué no escribir, pues para eso ya tengo un espacio sin censura y es mi blog, Fede Rata. Así que tomé la decisión en ese entonces de dejar de escribir en siglo XXI. El papel de columnista es un ente regulador, una pluma escogida por su forma de escribir y forma de pensar. Y en este caso pesó más una cuenta comercial que denunciar malas prácticas empresariales. Bueno, pues más claro, imposible. Recuerden, como columnistas son libres de pensar y decir lo que quieran. Decir que si hubo genocidio, que no hubo genocidio, o que se contaminan las cuencas acuíferas, que las hidroelécticas son desarrollo, que nos deshumanizamos con el consumismo, que la política es una mierda, que el gobierno de turno es una mafia entera, que los presidenciables son hienas e hijos de la chingada, que las mujeres merecen más, que no al femicidio, que las mafias de las cortes, que el salario mínimo es un insulto, que hay que paralizar el país con una revolución, que la gente debe trabajar mejor en vez de manifestar. Recuerde, usted puede decirlo todo, menos tocar los intereses económicos del medio donde lo dice. Esto es tocarle la cara a Dios con las manos sucias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.